Señoras y señores Esto es ejemplo de este gran ciudadano De este bello municipio Que es sabroso Buenas noches ¡Hola! ¡Aplausos! Este es nuestro alcalde ¡Qué verdadera, señoras y señores! ¡Majestum! Desde la ciudad musical de Teguagó Señoras y señores Con su moto, Codoacía En vivo y en directo ¡El aplauso en vivo y en fuerte, señoras y señores! Ahora sí estamos entrando en mi amor Ahora sí, ¡El aplauso en vivo! ¡Cuánto falta más grande!